Hola, 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 muchas gracias por conectarse, muchas gracias como siempre estoy muy agradecido de que le dé link a estos podcasts, a estos vídeos, vamos a platicar con Nayeli Roldán, es una de las periodistas más importantes de investigación en estos momentos en México, nada más para que tenga una idea, es una de las periodistas, es una de las artífices, pero es una de las editoras de la estafa maestra. Ahora estoy presentando, Nayeli, muchas gracias por conectarte, la austeridad mata. Exacto, Manuel, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por compartir con tu auditorio. Efectivamente, ahora estoy lanzando este libro que se llama La austeridad mata, y que básicamente lo que hace es un corte de caja, literalmente, de la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tanto prometió al inicio de su sexenio, que incluso hay una ley, justamente llamada así, Ley de Austeridad Republicana, que obligaba a toda la administración pública, digamos, a generar ahorros, a buscar ahorros en cada uno de los rubros, sin embargo, este intento de ahorro, en realidad terminó siendo recortes, y recortes en aspectos fundamentales para los ciudadanos, para las ciudadanas, como educación, mantenimiento de infraestructura carretera, de aeronáutica, también todos los temas de género, programas para mujeres en la investigación de los delitos en contra de mujeres, programas de salud reproductiva, programas sociales como las estancias infantiles, o incluso como las escuelas de tiempo completo. Pero uno de los puntos que abundo más, digamos, en el libro, Manuel, tiene que ver con la salud, con los recortes al sistema de salud en México, que si bien nunca ha sido perfecto, era funcional, digamos, pero ahora el nivel de las carencias que se han reportado son todavía mayores, Manuel. Nayeli, a ver, hay muchas aristas, hay muchas incógnitas sobre lo que sucedió en esta administración, recortar, ahorrar, austeridad, ¿para qué? ¿Qué pasó con todo el dinero que se ahorraron? ¿Qué pasó con todo el dinero que no gastaron? ¿Qué pasó con todos los recursos que no se ejercieron, Nayeli? ¿Tú qué has podido investigar? ¿A dónde se fueron? ¿Dónde están? ¿En las becas? Sí, digamos que hay tres cosas en el presupuesto público que han tenido las mayores asignaciones. Por una parte está Pemex, toda esta inversión que se ha dado una vez que se sacó, digamos, del panorama la inversión privada para la exploración, por ejemplo. El gobierno mexicano ha tenido que invertir más en Pemex, además de que, pues, los informes, digamos, financieros de la empresa, pues demuestran que no está siendo rentable, que en realidad está teniendo pérdidas y, sin embargo, está recibiendo mucho presupuesto público permanentemente. Luego están la inversión histórica en programas sociales. En este gobierno se ha invertido muchísimo más en programas sociales que en otros. El 2024 tiene una asignación histórica. Nunca antes en el país se había asignado más recursos en programas sociales que en este momento. Sin embargo, también allí, digamos, ya ha habido estudios bastante amplios con información del Coneval, con información del Inegi, que estas asignaciones en realidad están llegando a personas que no necesariamente son considerados, digamos, los más pobres, es decir, en los desiles más bajos de ingreso, ¿no? Sino que más bien... O sea, toda la gente que recibe una beca no necesariamente la necesita. Sí hay mucha gente que le ha servido, pero muchísimas personas, es gente que no la necesita y la está cobrando, ¿no? Exacto, y tiene que ver con a quienes les llega. O sea, los más pobres entre los pobres, digamos, de este país, vive en comunidades muy alejadas, ¿no?, donde no tiene ningún tipo de servicio a veces, pero digamos que a esa población no le están llegando los programas sociales. Más bien se está concentrando en zonas urbanas, donde efectivamente hay pobreza, pero digamos que el nivel de ingreso no se compara con aquellas zonas más vulnerables y más alejadas, más marginadas. Y lo que ha ocurrido en este gobierno es que sí se ha beneficiado más a las personas que no necesariamente están en las condiciones más vulnerables y ahí es donde se están repartiendo los programas sociales. Y luego también está, Manuel, las obras faraónicas del presidente, que realmente han sido una prioridad para él, como se observa en el presupuesto. Es decir, en todos los rubros ha habido recortes, excepto en las obras faraónicas como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Allí en realidad ha habido sobrecostos. O sea, el Tren Maya nos costó tres veces más de lo presupuestado en un inicio y es más, todavía no se termina, ¿no? Lo mismo que Dos Bocas. Entonces, en realidad, lo que también demuestro aquí, Emanuel, es que ha habido una austeridad selectiva. No se está aplicando realmente esta parte de la ley de austeridad de la misma manera y que además no necesariamente se ha visto en una aplicación eficaz del presupuesto, sino más bien recortes en un rubro y sobrecostos en otro, Emanuel. Pero si hay una claridad, entonces, en esta investigación, en esta documentación que hace, es muy importante. La austeridad mata, ya lo pueden comprar, ya está disponible en todas las librerías, me parece, en las de prestigio, por lo menos, y en Amazon, ¿no, Nayeli? Sí. Sí está documentado que sí se ocupó el dinero, pero para otros fines no está desaparecido, es decir, se ocupó en las becas, se ocupó en las obras faraónicas, y se ocupó en Pemex, que es una estrategia que, o sea, no es porque lo califique yo, sino está dicho por todos los especialistas, no ha funcionado, pero cómo han invertido en la deuda que tiene ya la petrolera mexicana. ¿Hay dinero desaparecido? ¿Hay dinero que digas no se sabe qué pasó con este rubro o no se sabe qué pasó con esta parte? Claro, hay una parte muy importante, Emanuel, que tocó en el libro y que tiene que ver con una investigación también que ya había hecho México Evalúa sobre los recursos públicos del Seguro Popular. Tú y el auditorio recordarán que el Seguro Popular venía funcionando desde las últimas dos administraciones, bueno, no tres prácticamente, porque empezó con Fox en realidad. Durante este tiempo, los gobiernos iban destinando recursos a un fideicomiso llamado fideicomiso de enfermedades catastróficas, que, como su nombre lo indica, financiaba los tratamientos de enfermedades como cáncer, como trasplantes también, como padecimientos congénitos, o sea, estos que realmente son muy costosos y que no necesariamente cualquier persona los podría pagar, incluso de, digamos, de clase media, ¿no? O sea, terminan siendo muy costosos. Y entonces, lo que ocurrió en este gobierno es que ese fideicomiso oficialmente se gastó el 60% ya, o sea, lo que se había ahorrado en 14 años, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se lo gastó en tres, el 60%. El resto de dinero, en realidad, no sabemos bien a bien, ni siquiera lo que se gastó, tampoco sabemos bien a bien en qué se gastó, porque cuando el Seguro Popular existía, habían reglas muy estrictas de este fondo, de este fideicomiso, pero una vez que desaparece el Seguro Popular, ese dinero se da al Insabi, que es el Instituto de Salud para el Bienestar, que también desapareció, ¿no? Pero se cambian las reglas, literalmente, de aplicación de recursos. Entonces, ya no se aplicaba con lo mismo, las mismas condiciones estrictas, digamos, del fideicomiso, sino que se abrió la posibilidad de gastarlo en diferentes rubros. Incluso, parte de la explicación del gobierno es que muchos de estos recursos se ocuparon durante la pandemia, lo cual, digamos, que no estaría mal. Pero también hay otros más recursos que no sabemos necesariamente en qué se aplicaron y, sin embargo, estuvieron disponibles, literalmente, en Hacienda. Luego, hay otro punto importante, Emanuel, que es, se hizo una simulación de la asignación de recursos públicos a salud. Estamos hablando de 150 mil millones de pesos que supuestamente se habían asignado para el Insabi, pero el Insabi lo que hace es regresarlo a Hacienda, ¿no? Regresó el dinero a la Tesorería de la Federación y, entonces, una vez que el dinero se regresa, que entra en esta gran bolsa, literalmente, no hay manera de seguirle el rastro. O sea, no hay manera de saber en qué exactamente se gastó y lo único que terminó pasando es que hubo una simulación de presupuesto para salud, pero que, en realidad, se regresó y eso ya no tenemos certeza, digamos, en qué se ocupó. Y luego también hay otra parte, Emanuel, que lo abundo también en uno de los capítulos, que es el sobrecosto de las medicinas. O sea, justamente en esta idea de comprar más barato, en realidad lo que terminó pasando es que se afectó el proceso, pues, ya bastante aceitado de adquisición de medicinas. Y luego, como las medicinas se necesitan, obviamente, las instituciones públicas tenían que hacer compras emergentes, compras de emergencia. Y esto resultó en sobrecostos. O sea, ahí hago un análisis, un ejercicio de las compras que se aplicaron al IMSS. Y, por ejemplo, de 700 millones de pesos de compras, prácticamente la mitad es a sobreprecio, porque compraron las medicinas más caras. Y digamos que es muy complicado incluso luego ya verificar si las medicinas llegaron a las farmacias, a los hospitales. Pero lo que resulta extraño es que justamente les compraron las medicinas más caras a empresas que se constituyeron un año antes de recibir los contratos directos. Entonces, digamos que ahí hay pues señalas claras de posible desvío de recursos incluso. Estamos platicando con Ayeli Roldán, es periodista de investigación, trabaja en medios como Animal Político, entre otros. Además, bueno, ella es una de las que investigó la estafa maestra. Ayeli, te agradecemos mucho que te conectes. Ahorita está presentando La Austeridad Mata. A ver, Nayeli, se recortó casi 50% el presupuesto en salud. Pero, ¿qué hay de las adjudicaciones? ¿Qué sabemos? Tú dices, son empresas que se crearon un año antes. ¿Empresas de quién? ¿A quién pertenecen? Es que se ha mencionado mucho que tienen que ver, por ejemplo, amigos de los hijos del presidente o familiares cercanos a personas cercanas a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pudiste documentar ahí? Claro, ha sido complicado, digamos, realmente llegar a los verdaderos dueños de las empresas, porque en realidad lo que termina pasando es que si tú ves las actas constitutivas de las empresas, estas nuevas que recibieron los contratos directos para la adquisición de medicinas, pues no hay información de esas personas. O sea, evidentemente lo que está descartado es que no son empresarios, ¿no? O sea, no es gente localizable ni en internet ni en los datos que dan en el acta constitutiva, lo cual ya empieza a ser sospechoso porque pues una persona o una empresa que recibe contratos de 300 millones de pesos, pues evidentemente la tendríamos algún rastro sobre todo en internet porque sería una empresa que está buscando más contratos, pero en este caso no y entonces ha sido muy complicado en realidad, o sea, no he llegado a poder confirmar que esto tiene relación con alguien del gobierno, etcétera, pero no se ha podido confirmar lazos claros con algún personaje, con algún familiar todavía. Exactamente, hasta ese punto no, pero lo que sí me parece importante también que sí dan los datos públicos, digamos, Manuel, es lo que se ha gestado en la adquisición de medicinas. Aunque este gobierno haya dicho que iba a ahorrar, que iba a gastar menos, que todo esto era justamente para aplicar de manera más eficiente los recursos públicos, no fue cierto. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador gastó 29% más en los contratos para adquisición de medicinas que el gobierno de Enrique Peña Nieto. O sea, estamos hablando que encima de que hubo desabasto, encima de que hubo procesos fallidos en la adquisición de compras, en que nos prometieron gastar mejor en la adquisición de medicinas, no fue cierto, Manuel. O sea, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha gastado mucho más que el gobierno anterior. Y si a esto le sumas que muchos de esos contratos los recibieron empresas de nueva creación, pues digamos que allí está la sospecha de por qué contratan a estas empresas y no a otras y a quién realmente están beneficiando. Y bueno, espero en algún momento poder confirmar esa última parte de la investigación, pero por lo pronto esos datos ahí están, Emanuel. Y saber entender en dónde está esa parte de la austeridad que no vimos. Dónde están todos esos ahorros que si bien ya se sabe a dónde se fueron, tampoco se puede percibir que haya habido un beneficio claro, ¿no? Hacia dónde se fueron. Nayeli, ¿cuántas personas mató la austeridad? Sí. Mira, es muy complicado tener una cifra exacta porque digamos que ni siquiera en la pandemia, por ejemplo, ¿no? O sea, no hubo una estadística precisa de si en un hospital no tenían ventiladores y cuántas personas murieron o si no tenían las medicinas cuántas personas murieron porque es realmente muy difícil por diferentes cuestiones. O sea, primero es revisar qué tenía el hospital, luego las actividades de defunción, etcétera. Eso es realmente muy complicado. Lo que sí pude documentar en esta investigación son los indicadores que cambiaron al iniciar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al concluirlo prácticamente. Por ejemplo, nos dan ciertas pistas, digamos, indicadores como mientras disminuyeron en casi 2 millones las consultas para mujeres embarazadas para dar seguimiento a la gestación, aumentó la razón de mortalidad materna. Estábamos en 35 mujeres fallecidas por cada 100.000 niños nacidos vivos en 2018 y pasamos a 38 mujeres fallecidas durante 2022. Entonces, sí estamos viendo como estos indicadores de falta de atención y en este caso aumento de mortalidad materna. También, Emanuel, en este libro recojo también testimonios sumamente dolorosos de familiares que perdieron a alguien justamente porque no les llegaron las quimioterapias, porque les negaron atención, porque no tenían lo necesario para ser atendidos en sus padecimientos. Y también hay otro indicador interesante que es en este gobierno aumentaron 600% los amparos para demandar medicinas, para demandar atención médica, para demandar cirugías en los hospitales públicos porque les eran negados. esta cifra, digamos, es oficial, o sea, son datos oficiales, pero también la Organización Justicia contra el Cáncer, por ejemplo, que es una de las organizaciones que surgió justamente a raíz de esta necesidad, o sea, realmente se vuelve una cosa de necesidad en una circunstancia como esta, que son abogados que trabajan pro bono y que están tramitando estos amparos. Ellos, por ejemplo, entre las personas que atendieron, digamos, tienen registradas a 36 personas que habían interpuesto un amparo y que no alcanzaron a recibir la atención médica que requerían y que fallecieron, mientras estaban esperando a que las instituciones cumplieran con estas sentencias en los amparos de recibir atención médica. Entonces, sí hay, sí hay, digamos, muestra de que las carencias en el sistema de salud mexicano en este momento pues ha costado estas vidas, Emanuel. Nayeli Roldán, hay altas probabilidades, hay un número muy alto de que el partido en el poder haya continuidad a partir de, bueno, luego esto se queda para más semanas los podcasts y ya pierde la vigencia de que la gente lo ve en dos semanas, pero hay altas probabilidades de que gane el partido en el poder. ¿Cuáles son los desafíos o cuáles son los riesgos que tenemos para la siguiente administración? Sobre todo que no se siga repitiendo este patrón. Claro, sí, a ver, hay una cosa muy concreta que es la propuesta de salud del equipo de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y además por personas bastante reconocidas justamente en el ámbito de la salud. La buena noticia, digamos, es que de manera implícita incluso están reconociendo lo que se hizo mal en este gobierno en materia de salud. O sea, por ejemplo, una de las propuestas, de las promesas de la candidata Claudia Sheinbaum es mejorar los niveles de vacunación. Yo te pregunto, Emanuel, y también a quienes nos escuchan y nos ven, si recuerdan que en alguna campaña política a la presidencia el tema de mejorar la vacunación había sido una promesa. No, no lo había sido porque la vacunación no era tema, porque la vacunación ya era un tema resuelto, literalmente, no era un problema, era un tema resuelto en este país que México era pionero y era ejemplo mundial de la vacunación. Y sin embargo, esa política que durante 30 años había funcionado falló en este gobierno porque no compraron medicinas, justamente por la idea de querer comprar más barato y que no lo consiguieron y que en realidad terminaron habiendo millones de niños, literalmente, seis millones de niños sin vacunas de cuadro básico durante los dos primeros años del gobierno del presidente López Obrador. y en este programa, en estas promesas de Claudia Sheinbaum en materia de salud, está precisamente la vacunación. También está mejorar el proceso de adquisición de medicinas. Eso también te habla de que están reconociendo que en realidad los cuatro intentos que hubo en este sexenio fueron fallidos, que no trajeron mejoras, digamos, y que en realidad en esta promesa, digamos, están reconociéndolo. Entonces, yo digo que, a ver, una buena noticia es que se reconozcan los problemas. O sea, ese es el primer paso para encontrar las soluciones. Entonces, por lo menos ahora en este proyecto se están reconociendo los problemas. Ahora, claro, cómo se aplica, qué se hace para solucionarlos, pues eso ya lo estaremos viendo en el futuro, pero por lo menos ya, digamos, es algo esperanzador, si me permites llamarlo así en este momento, que el equipo de Claudia Sheinbaum tenga claro por lo menos en qué se equivocaron y que ya una vez con eso pues establezcan si las estrategias más pensadas, mejor planeadas, porque eso también es lo que ocurrió en este... En realidad pareció que eran pues estas propuestas que se le ocurrían al presidente literalmente en la conferencia mañanera que se aplicaban, que los funcionarios públicos las aplicaban sin explicarle incluso al presidente si eran idóneas o no, sino simplemente las aplicaban a rajatabla y bueno, terminaron fracasando. Entonces, las personas que están ahora en el proyecto de Claudia Sheinbaum en materia de salud como Hersen Novich, por ejemplo, que es un médico respetadísimo y con mucha trayectoria que conoce el sistema de salud público, pues esperemos que personas como él que puedan tener una intervención mayor y que sea escuchado en una nueva administración, por ejemplo, si es que la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, pues gana la presidencia. Es muy importante que se divulgue esta información y sí me gustaría insistir a los usuarios, a toda la gente que ve los videos y los temas, pues que no es contra el desmanue López Obrador, no es contra Morena, los periodistas tenemos que ser termómetro de lo que sucede en la administración para que mejoren las cosas, para que mejoren la democracia, no es directamente contra Morena ni contra López Obrador, quien llegue al poder tenemos que estar viendo qué hace mal para que mejore este país, Nayeli. Finalmente, dos, tres preguntas. ¿La estafa maestra revivió en Segalmex? ¿Segalmex fue también una especie de, una parte dos de la estafa maestra, Nayeli? Sí, este, voy a, voy a, a responderte esto retomando además incluso tu último comentario que tiene que ver con la labor de los periodistas. Por ejemplo, ahora, justo en este momento también en el que está circulando este libro de la austeridad mata, muchos de los comentarios que me hacen es ¿por qué justamente en este momento, ¿no? En una coyuntura de elección está circulando el libro, ¿por qué en contra de Morena? ¿Por qué en contra del presidente? Y creo que tú lo apuntas muy bien, Emanuel, que es, los periodistas somos el termómetro, sí, pero además justo hay un periodo en el que hacemos este corte de caja para los gobiernos en general, ¿no? Porque justo es el momento en el que ya podemos evaluar lo que hicieron durante su sexenio y justo por eso te contesto ahora la siguiente pregunta porque en el sexenio pasado la estafa maestra fue publicada también en este proceso más o menos, ¿no? O sea, fue al final del sexenio, fue en la coyuntura de las elecciones y ahí digamos que nadie cuestionó por qué ocurría en ese momento y ocurrió en ese momento porque en ese momento terminamos la investigación porque la habíamos comenzado un año antes y eso es lo que nos llevó y que era pertinente también hacer justamente este corte de caja al gobierno de Enrique Peña Nieto y en este caso en materia de corrupción. O sea, no era el primer caso que ocurría sino más bien ya veníamos de otros más como los Duarte y la Casa Blanca, etcétera y entonces... Oye que, o sea, es inaudito que les inyectaban agua Sí, claro. En el gobierno de Duarte o sea, es algo, es que todos tenemos a alguien que se ha enfermado que ha ocupado o requerido el sistema de salud todos, bueno, yo en mi caso tuve varias personas que me vinieron estos años por la pandemia, por muchas cosas. Claro. Es inaudito cómo no seguir trabajando sobre esto les inyectaban agua a Nayeli. Sí, claro, o sea, digamos que son de esas cosas terribles que pueden hacer los funcionarios públicos y además también el gobierno de Duarte fue corrupto literalmente y es más, está en la cárcel por eso, ¿no? Entonces, insisto, o sea, publicamos la estafa maestra en ese momento porque en ese momento habíamos concluido y lo mismo pasó con esta investigación sobre el sistema de salud. Yo llevo un año con esa investigación. Publicamos una primera parte en Animal Político con No Fuimos Dinamarca en febrero pasado y mucha de esa información por supuesto está en este libro de La Austeridad Mata pero las investigaciones no se hacen de un día para otro e insisto, llevo un año con esa investigación y hasta que está lista se puede publicar. Y por el otro lado con Segalmex estafa maestra yo creo que sí, o sea, que digamos que la estafa maestra se volvió como un referente casi para referirse a un acto de corrupción y también en este caso para hacer un parámetro en la cantidad de recursos públicos, ¿no? O sea, se habla que Segalmex es tres veces más la estafa maestra y lo que nosotros habíamos, digamos, documentado como desvío eran más o menos 7 mil millones de pesos. Entonces, la diferencia es cómo lo está recibiendo también gran parte de la gente. Cuando publicamos la estafa maestra la reacción era de exigencia al gobierno de Enrique Peña Nieto de acabar con la corrupción, de castigar a los responsables, de indignación incluso por parte de la ciudadanía ante esto que estaba pasando en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo que ocurre ahora es que hay muchas personas que reaccionan más bien descalificando a los periodistas o a los medios, justificando incluso que esto ocurra, diciendo que hay personas en la cárcel y que ya eso hace la diferencia entre los gobiernos y claro, sí hay personas siendo juzgadas en el caso de Segalmex, pero el principal digamos que funcionario público responsable de lo que ocurrió en Segalmex es Ignacio Valle. Ignacio Valle no tiene una sola carpeta de investigación, es más, está con un nuevo cargo público y a él pues prácticamente no se le se le ha investigado en lo absoluto cuando es la cabeza de una institución como Segalmex que apenas se había sido creada y terminó siendo el desvío, el presunto desvío más relevante del sexenio. Entonces, creo que esas son como parte de las diferencias, Manuel, o sea, ahora hay mucha justificación y descalificación a los periodistas que investigan el tema a diferencia de lo que hubo con Peña Nieto que sí había una indignación y exigencia para el gobierno de acabar con esa corrupción y de acabar con la impunidad también. ¿Cuándo seremos como Dinamarca? ¿Vamos a lograr ese momento? Que es el sistema de salud, yo creo que el que más nos ha pegado, el que más nos ha afectado y además el que más duele Nayeli, porque una persona enferma, un joven enfermo, yo creo que es lo que más nos lastima como sociedad. ¿En qué momento podremos ser como Dinamarca o estamos muy lejos de eso? Uf, la verdad es que ni siquiera me atrevería a dar un pronóstico porque en realidad no soy lo suficientemente experta, más bien no soy experta para hacer una delusión de esa naturaleza, pero lo que sí creo y que los datos lo confirman es no solamente no se cumplió esta promesa al presidente de ser de tener un sistema de salud como Dinamarca, sino que tuvimos retrocesos, ¿no? Como los indicadores que ya te comenté anteriormente. Y eso significa que si ya veníamos de un sistema deficiente, ahora tenemos un sistema todavía con mayores carencias. Subsanar esas carencias, avanzar hacia un sistema de salud eficiente, eficaz, mejorado, va a requerir mucho tiempo y va a requerir muchos recursos y va a requerir una estrategia bastante bien planeada para recuperarnos de los retrocesos de este sexenio literalmente, regresar a los niveles que teníamos incluso en 2018 y luego a partir de eso volver a mejorar o subir los estándares de atención en los sistemas de salud de este país. Entonces, no se avizora fácil, no se avizora pronto, pero se requiere mucha voluntad política, muchos recursos, muy buena planeación para poderlo lograr y eso no sé cuánto nos lleve Manuel, pero así como fue durante un sexenio de retrocesos, imagínate lo que va a hacer recuperarnos de esto, Nayeli Roldán, muchísimas gracias por conectarte y a todos los usuarios decirles que es bien importante que nos deje un comentario, nos deje un puntito, nos comparta en sus redes sociales y además, bueno, para evitar que nos censuren el video, que nos vayan bajando y que el robot vaya creciendo estas entrevistas, es muy, muy, muy importante de verdad su participación en los videos. Nayeli, te agradezco muchísimo, la austeridad mata de planeta, ya está disponible en todas las librerías, ¿es así? Exactamente, ya lo pueden encontrar en cualquier librería del país, también en ebook y en audiolibro. Te agradezco muchísimo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta pronto, chao.